Nos reúne hoy una ocasión significativa para la tutela de los derechos fundamentales en nuestro país y la defensa de la dignidad de la persona humana, fin supremo de la sociedad y del Estado. La dignidad humana constituye el origen y el fundamento del Estado constitucional de derecho y, por ende, es una garantía de la protección y desarrollo de los demás derechos fundamentales, tal como lo recoge nuestro ordenamiento jurídico y los principales instrumentos jurídicos internacionales sobre derechos humanos. No obstante, pese a los esfuerzos realizados desde el Estado desde hace algunos años, el delito de trata de personas y explotación ha crecido y, con él, la impunidad de los que lo cometen. Esta ley, la ley sobre delitos contra la dignidad humana y la reparación civil integral y adecuada a sus víctimas, que en unos momentos tendré el honor de rubricar, constituye un caso de consenso extraordinario en el Parlamento. Como resultado de este consenso, ha logrado incorporar un título específico en el Código Penal para los derechos contra la dignidad humana y permite sistematizar diversos artículos de normas sobre la trata de personas y la explotación. Además, busca una adecuada reparación a las víctimas, que son en su gran mayoría mujeres, niñas y adolescentes. Esta norma representa, sin duda alguna, un importante logro de nuestra sociedad, que ha sabido canalizar muy bien el Congreso de la República con el aporte de diversas instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, por lo que invoco a todos los poderes del Estado, a las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, a los colegios profesionales y a todas las autoridades y ciudadanos a unir esfuerzos para trabajar de manera coordinada para erradicar progresivamente la trata de personas y la explotación de seres humanos en todas sus formas. Esta ley es un gran avance. Creo que logra poner en claro precisamente cuáles son los delitos vinculados a la trata de personas y confiamos en que pueda aplicarse en toda su extensión a la brevedad posible. Muchísimas gracias. Gracias.